Buenas noches, a vuestro lado las cosas son de otra manera. Gracias. Mi forma de sentirme bien es cuando estoy a tu lado. Aunque me haga de rogar, acabo estando a tu lado. A tu lado las cosas son de otra manera y no voy a cambiar. Mi forma de ser es muy distinta a lo que te puedes encontrar. Música Si estoy pasando un mal trago, tú estás a mi lado. Compartes todo conmigo, sonrisas, lágrimas. A tu lado las cosas son de otra manera y no voy a cambiar. Mi forma de ser es muy distinta a lo que te puedes encontrar. En esta ciudad Música A tu lado las cosas son de otra manera. Música A tu lado las cosas son de otra manera y no voy a cambiar. Música A tu lado las cosas son de otra manera y no voy a cambiar. Música 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 Sigo caminando, tan cabezón como ayer No me da la gana, de dar un paso hacia atrás Ya con plan, en contra de mí Ahora sé que nunca, me dijeron en mí El tiempo, pura galería, pa' quien esté, pa' quien esté No espero nada, solo un poco de rock and roll Llegar a casa, sin para que una vieja canta No me gusta más cuidar, con los sentimientos de los demás Te caen en paz, quiero concierte, aquí estoy Con la marcha en la rota, aunque puedo pisar Mucha fuerza, pa' quien esté Pa' en ti, que les den, que les den Se pondrán, se pondrán contra de mí Ahora sé que nunca, me dijeron en mí El tiempo, pura galería, se pondrán, se pondrán contra de mí Ahora sé que nunca, me dijeron en mí El tiempo, pura galería, se pondrán contra de mí Que les den, que les den, que les den Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias